Se trata de una piedad. Tenemos a la Virgen, al Hijo, a San Jerónimo, un mundo de variedades de flora y fauna, y al donante Lluís Desplá, arcediano mayor de la Catedral de Barcelona, que va a pagar a Bartolomé Bermejo para que pinte este retablo para ponerlo en su oratorio privado que estaba aquí, al lado de la Catedral. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Dados de la Catedral de Barcelona, que va a pagar a Bartolomé Bermejo, pero va a pagar a Bartolomé Bermejo. Gracias por ver el video.